de la ciudad de TN23. Estamos de regreso con más información en esta emisión de TN23. Las recientes lluvias que se han registrado en varios territorios del país han también ayudado a controlar los incendios forestales. Sin embargo, el panorama es muy diferente en el departamento de Petén porque en este punto donde se registra la mayor cantidad de estos siniestros se han registrado pocas lluvias. Para conocer detalles de las acciones que están tomando las autoridades con relación a este problemática, nos enlazamos con la periodista Mabel Saucedo. Mabel, buenos días. Adelante con tu reporte. Compañeros, si es que las lluvias producidas o provocadas más bien por el frente frío que pasó por el territorio nacional han de cierta manera ayudado a mitigar incendios forestales que se encontraban activos en el territorio nacional que recordemos hace algunos días eran más de 30. Sin embargo, para este día se ha señalado de que son al menos 26, pero la mayoría siguen siendo en Petén. Rodolfo García nos da los detalles de esos incendios forestales en donde están activos y también el porcentaje también de cuidados que se están teniendo en estos lugares. Sí, efectivamente, gracias a las lluvias que se registraron en los últimos días y horas, tuvimos una disminución de incendios a nivel general en el departamento, en el país, sin embargo, todavía existen 26 incendios activos a la mañana de hoy, en los cuales se registran uno en Senaú, Alta Verapaz, otro en Santa Eulalia, Huehuetenango y el resto en Petén, 24 incendios se registran en el Petén, en los municipios de Dolores, en La Libertad y en San Andrés. Asimismo, pues ya tenemos un total a nivel general de 662 incendios que se han registrado desde el inicio de la temporada, en los cuales las brigadas de respuesta a incendios forestales y también en acompañamiento con los cuerpos de socorro de primera respuesta de otras instituciones han controlado y liquidado. Sin embargo, pues ya se tiene un total de 7 mil 948 hectáreas que han sido afectadas a nivel nacional. También otros departamentos que han sido afectados han sido el departamento de Quiché, con 106 siniestros, en los cuales se han registrado 2 mil 343 hectáreas que fueron afectadas. El departamento de Petén ha sido, se han registrado 124 siniestros que han afectado a 749 hectáreas a nivel nacional. Y yéndonos también al otro extremo de los incendios, ahora bien los incidentes asociados a las lluvias, ¿cuáles han sido estos y en qué departamentos según las lluvias de las últimas horas? Sí, en las últimas horas pues tenemos el registro de dos incidentes, esto se registra en Totonicapán, se registró un derrumbe en San Francisco el Alto y también derivado de los fuertes fuertes vientos, se registró también el colapso de una vivienda en Cajabón, Alta Verapaz. Agradecemos por esta información, parte entonces de lo que acontece en el territorio nacional. Importante también destacar entonces que con relación a incendios forestales, los departamentos más afectados del territorio nacional han sido específicamente Quiché y Petén respectivamente. Así que es parte de la información que tenemos, en cámara mi compañero Víctor Salazar, volvemos con ustedes al Estudio Central. Mabel, por tu reporte, según las estadísticas que han proporcionado autoridades de Conreda, en total se han registrado 662 incendios forestales durante la temporada actual, ya los elementos de bomberos forestales, así como de otras instituciones de socorro, trabajan para controlar estos siniestros. Gracias. 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 Gracias.